La Marina Española Para que tantos humos, tantos faroles, si nuestros marineros son españoles, ¿qué será, ay, qué pasará, qué habrá sucedido? Que en el campo vacioso todo es fingido, ¿qué será, ay, qué pasará, qué habrá sucedido? La Marina Española que ya ha vencido. Frente al cabo de palos sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas, ¿qué será, ay, qué pasará, qué estará pasando? La Marina Española que está luchando. La Marina Española